Entonces me estabas contando que encontraste a tu amigo? Sí, me encontré con un amigo de mi clase de español. Ahora yo no estoy yendo a las clases y él no está yendo a las clases tampoco, entonces decidimos encontrarnos para practicar español y para conversar en español. Él nació en Inglaterra pero creció en Nueva Zerlanda, entonces somos compatriotas de un sentido porque...en un sentido porque Australia y Nueva Zerlanda están muy cerca y la cultura es muy parecida. Muy parecida. Entonces culturalmente no hay diferencias prácticamente, pero pequeñas. Sí, y el acento es muy similar, no hay muchas diferencias. Entonces nos conocimos en el Instituto de Cervantes el año pasado, pero nos encontramos en un café la semana pasada y hablamos por dos horas. Entonces, y me dijiste de que fue interesante el hecho de que, bueno, el español no es el lenguaje relativo ni para ti ni para él. Sí, pero hablamos principalmente en español, tal vez el veinticinco por ciento, casi todo el tiempo. Ajá, ¿y cómo estuvo la experiencia? Honestamente prefiero hablar en español con las personas que no son nativos del idioma. ¿De verdad? ¿Por qué? Sí, porque es más fácil, hay menos presión porque obviamente él comete errores y él no está evaluando mi español. Entiendo. Entonces sí, hay menos presión y yo veo que en una situación así hablo con más fluidez porque no estoy pensando tanto en lo que digo, pero cuando estoy hablando con una persona que es un hispanohablante, tal vez pienso más. Entonces estás pensando más ahora. En general, me siento menos cómodo. Menos cómodo. No, tal vez no. Cómodo no es la palabra correcta, pero no sé. Ajá. Entonces te sientes un poco incómodo ahora? No, 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 pero es...no es eso. Hay más libertad. Sí, sí, es verdad. Yo creo que también es más fácil entender, especialmente si tienes el mismo acento como otra persona. Sí, sí, viene de un lugar donde yo crecí, tenemos un acento en común, entonces él habla español en una manera parecida, ¿entiendes? Sí, claro. Entonces, y también la presión, yo creo que la presión es un factor muy, muy, muy importante. Sí, y también tenemos un nivel similar. Él ha pasado el nivel C1 en DELE, el examen internacional y ese es el examen que yo quiero hacer. Entonces, sí, es fácil tener una conversación porque tenemos un nivel que es casi igual. Y esos exámenes son difíciles. Sí. Son muy difíciles. Sí, sí. Pero él es tal vez es diez o quince años mejor que yo y llevo muchos más años aprendiendo español. ¿Él lleva más años? Sí. Ajá. ¿Y por qué quiere aprender español? Lleva, lleva. ¿Qué dijiste? ¿Por qué quiere aprender español? No sé, tiene el interés y...¿Le gusta? Sí, sí. Y obviamente es algo importante en su vida. Claro. Yo creo que es... es bueno saber más de un idioma. Sí. Pero él no vive con un hispanohablante, entonces está buscando oportunidades para usar el idioma. Sí, entiendo. Creo que es buena idea para mantenerlo vivo. Sí. Entonces él no está tomando las clases en el Cervantes. Ya no. Ya no. Entonces ya tomó la clase más avanzada, ¿verdad? Sí. Pero vamos a encontrarnos, tal vez dos veces al mes. Para platicar y conversar. Sí. Creo que es magnífica idea. Sí, sí. Es una buena idea. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.